hola a todos y bienvenidos a este vídeo de rectificación de algo que acabo de grabar hace como 10 minutos he grabado el vídeo de la cuarta misión de second life en el real canjeando un dinero en las máquinas que cambian cristales por lindens os cuento después de grabar el vídeo después de hacerlo todo me he dado cuenta que los cristales no se modificaban y claro esto cuando yo jugaba antes era diferente y es que lo han cambiado a ver os cuento las modificaciones en lo que hemos canjeado antes los 50 lindens que nos han dado es por hacer las misiones sólo las misiones luego en estas de diario podemos canjear los lindens que tenemos o sea los cristales por lindens siempre y cuando haya tengamos activado el método de pago que es lo que pone aquí tengamos asociada una cuenta de pago y hayamos canjeado dinero por lindens aunque sólo haya sido una vez esto que suena tan raro es habitual sobre todo para montar comercios hecho en la otra cuenta lo tengo canjeado porque sí que cree una tienda para colgar ropa y esas cosas aunque la verdad no la utilice mucho y poder desbloquear el canje de lindens a dólares si haces esto sí que puedes tanto pasar dinero a second life como sacar lindens a dinero real este es el método que ellos exigen para cambiar los cristales quiere decir que si hacéis las misiones podéis conseguir semanalmente 50 lindens si aparte de los 50 lindens queréis canjear los cristales por lindens hay que seguir estas instrucciones de pago y aunque sólo sea comprar una vez lindens sale rentable pues depende cuánto juguéis la verdad si jugáis mucho al final lo amortizáis porque tener en cuenta que unos 300 lindens está al dólar más o menos entonces dices bueno si invierto tres dólares en cambiarlos por lindens eso luego lo voy a invertir en el juego y luego puedo sacar es complejo vale chicos simplemente lo que quería comentaros es eso que para hacer para conseguir lindens tenéis que hacerlo conseguir las cuatro misiones una vez a la semana y os darán 50 lindens que queréis canjear cristales tenéis que haber hecho seguir estas instrucciones de pago y haber canjeado una vez aunque sea dinero por lindens eso sí os comento que yo la vez que lo hice os avisan de que esos lindens no los puedes volver a canjear los tienes que gastar en el juego si tenéis alquilado un apartamento si queréis comprar los cosas entonces no hay problema porque realmente luego lo recuperas de plataformas antes de hacer esto recomiendo que os leáis las instrucciones de canje porque son bastante complejas y están en inglés lo que puedo hacer es más adelante que en esta cuenta no lo tengo hecho si lo hiciese lo grabaría para deciros cómo se hace es que claro yo utilizo la primera cuenta entonces ya lo tengo hecho pero ya os digo igual como sí que quiero comprarme cosas con esta cuenta igual más adelante vuelvo a comprar lindens con eirgian y en el caso de hacerlo os lo grabaré simplemente era comentaros eso que los 50 lindens que nos han dado es para hacer las cuatro misiones y no por canjear las gemas por eso no me desaparecían que yo ya estaba loca diciendo dios mío qué pasa con esto que no me bajan los cristales y es por eso porque en esta cuenta todavía no tengo asociada una forma de pago con la primera sí y entonces no los puedo cambiar aquí en lo de diario como sí que posiblemente lo quiero hacer yo os digo en el caso de que asocio la cuenta a esta segunda entonces lo haré lo grabaré y os lo explicaré es simplemente eso comentaros la rectificación del otro vídeo y un beso para todos chicos